El Estado soy yo Columna del ex viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño Martínez Para el diario La República Hoy más que nunca retumba en nuestros oídos la famosa frase que se le atribuye al monarca francés Luis XVI que reza el Estado soy yo Esta es considerada como la mayor muestra de absolutismo En el cual todos y cada uno de los poderes recaen en una sola persona Pues bien, hoy podemos asignar la misma frase al progresista defensor del Estado Social de Derecho y de la Libertad Al gran demócrata Gustavo Petro Así es, en un Estado de Derecho el pilar fundamental ha sido, es y seguirá siendo la separación de poderes Sin embargo en Colombia se quiere acabar con este cimiento de las sociedades modernas El señor presidente mediante la figura de las facultades extraordinarias quiere abrogarse el poder absoluto Al observar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo se identifica que el gobierno pretende facultades para legislar en materias tan sensibles como la libertad Tal y como ocurre con el artículo 160 del proyecto que revistiría al presidente para determinar las condiciones especiales de reclusión de los miembros en las comunidades indígenas No siendo esto suficiente, en el artículo 298 del citado proyecto se otorgaría al presidente la posibilidad de depurar y modificar la normativa vigente para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular Según esto puede cambiar casi la totalidad del ordenamiento jurídico incluyendo el código de comercio Pero ahí no termina, pretende crear un sistema de transferencias o subsidios que puede recoger todo este tipo de mecanismos que se han diseñado en los últimos 30 años para estructurarlos y asignarlos a su antojo Por último, pretende definir un tema tan sencillo como el de los usos alternativos de la coca y el cannabis, todo esto sin la discusión democrática que se requiere Para continuar con su proceso de adueñarse de todos los poderes en la recién radicada reforma a la salud, pretende facultades extraordinarias para nada más ni nada menos crear un nuevo régimen laboral en la materia Modificar y complementar las normas relacionadas con salud pública y dictar todas las normas adicionales con reserva de ley para garantizar la transición a un sistema que ni el gobierno entiende Igualmente se faculta para hacer todos los movimientos presupuestales, no solo este año sino durante el periodo de transición Para fortalecer a la nueva PS como si el presupuesto no se aprobara para cada vigencia fiscal Es decir, el derecho a la salud y el sistema que lo desarrolla lo determinará el presidente mediante decreto Como colofón, deroga todo lo que sea contrario sin indicar que se elimina del ordenamiento jurídico y en consecuencia Será su señoría Petro quien determine que es legal y que no Como ya lo he mencionado anteriormente, el todopoderoso mediante decreto ha creado y autorizado gasto Modificado contrato se ha legislado en un sinnúmero de materias como en el SOAP, los peajes, los subsidios a los gestores de paz, etc. En todos estos casos existe un común denominador Para cada uno de ellos se requeriría la participación del Congreso mediante ley para aprobar estas decisiones Pero las mismas las tomó el Ejecutivo desconociendo la institucionalidad y socavando el Estado de Derecho Por si fuera poco, en su estilo de gobierno, el presidente ha pretendido presionar de forma indebida al Congreso Al convocar al pueblo a marchar en favor de sus propuestas sin que siquiera las mismas sean conocidas por la ciudadanía Tal como ocurrió el pasado martes en el que se buscó apoyo a la reforma de salud radical del día anterior Muchos días después de convocar la manifestación popular De igual manera se observa el autoritarismo cuando manifiesta que tiene toda la legitimidad Por haber sido elegido presidente con un plan de gobierno Sin entender que es el presidente de todos los colombianos y no el de sus electores Las instituciones se respetan y en este gobierno esta máxima brilla por su ausencia Es hora de que el Congreso asuma su función, legisle con responsabilidad Y no permita la concentración del poder en la figura presidencial